El sueño te murió Es que no me esperaba yo allí Os veía vosotros yendo por ahí Y yo iba allí O sea, no era yo el que estaba por ahí campeando No, yo la única vez que al final he ido a por ti Es porque él te ha marcado Te ha llegado a marcar, sí Y digo, si no, tío, si no, voy Yo he ido allí en el pasillo ese Porque hacía el modo escucha Y veía de lejos como subíais para arriba Y al que subíais, pues yo iba para allí Hacía su guarida, ¿sabes? Digo, tío, digo que le entregan munición allí Guapo, pílame una tía Tío, desde por detrás Con el lasa llama Y vos dónde coño estabas, tío ¿Qué mapa queréis? Con el A No da igual ¿El qué? ¿El A? Ya Volvé Arma de fuego peque No sale Te pude comprar Seguro Buah, hace un montón en el juego, seguro Un día así como estamos haciendo privaditas que me mola, ¿eh? No te encuentras lo que dices Hola, hola, hola Eso es lo que te digo yo, este, este, chiqui, que Rubén, ¿verdad? Rubén ahora creo que ha hecho 17 muertes O sea, 17 muertes Yo no he visto eso de que hace esta gente de pim pum muerto, pim pum muerto y pim pum muerto ¿No? ¿Todo trabajo lo ha hecho a él? Sí, sí, yo he visto Claro, si yo llegaba y estaba muerto O sea, tío El Rubén ha matado a todos los enemigos, ahí, ahí Bueno, eso, eso Manred pasa porque el Evo va con el Rubén Si fuera al contrario diría hacker, no sé qué Derecha esquilda Vale, derecha mismo Derecha hay una caja La caja está más cerca de esta Ellos están arriba, a la izquierda Vale, lo guardo Quedan por detrás de la casa, hasta la primera caja que hemos cogido Saca B, en marcha La caja está más cerca de esta Venga, hombre, sin aprile la ventana a mí ¿Por qué no puedo salir? A los tres Que pavones T*****, tío Paditas que te han atendado No, 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 no No, 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 no lo he quedado por aquí, por si salir Cúbreme Empezamos con el humo Cuidado Franco Sí, está ahí Venga, hombre, no ha muerto, ¿sabes? Venga, ya cuéntate Está detrás No, se va, se va ¡Vale atrás, fue detrás! ¡Vale, me he ido, me he ido, me he ido, me he ido, me he ido Y si me sale, me viene el otro, ya no lo he ido ¡Nada! ¡Venido, hombre! ¡Mierda, tío! Y va Marre, que está solo, ¿eh? ¡Esa! ¡La ha matado! Sí, si puedes, mira Sí, 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 ya está, ya está Es que me ha salido dos veces la daga Pero le está dando puñetazos Bueno, hemos empatado Sí, hombre Sí, hombre, espérate que se actualice Bueno, uno abajo Te voy a probar a la derecha No, 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 no A cubierto Hay uno aquí en frente al mío El Evo, a ver si lo pide por detrás Está dentro aquí Cuidado, cuidado Hasta se ha visto la animación Bueno, bueno, bueno Yo no sé si es buena A ver, los tres han muerto Eso es bueno Estamos aquí Vienen por aquí Por si se han salido rápido Si se descargan los tres de golpe Normalmente salen Quedado, cutel No hay un malo No hay un malo Se va para abajo ¿Dónde está el parking? Uy, y te engancho mal ¿Eh? Qué falso, tío ¿Y el Rubén ha venido aquí rápidamente? No, 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 no Bueno, además supongo que me lo he cargado con el palo Me lo he cargado así Me lo he cargado porque tengo ahí las dos balas Te esperas Cúbreme Saca B en marcha Miren salen de la casa De ahí salen Otro muerto Están poniendo bomba Me van a curar Si vamos a aquella caja pillaremos No vamos a llegar Están ahí Si lo he curado Buena buena Estaba sin vida Me cago en la puta Y sin Cuidado Cuidado Jala chido Uno en cada lado eh ¿Estás de cuenta? Si Estaba en la puta Pensaba que la bomba les había afectado Le llegan a afectar la bomba y los tomo a los dos Buena baja No 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 Vale Entra, entra pa'ca Encima de la caravana No lo sé Yo he escuchado, tiene un fusil Si Ya lo había visto ya hace rato Oye, lo que están dando, de dónde van Me acura Oye, está aquí Dentro, dentro, madre Corre, corre, corre Ah, aquí hay otro Pensaba que estaba solo No, no, cuando te he dicho me han pillado, mierda Me han pillado ¿Cuántos hay? ¿Cuál es el mínimo? Vale, uno ya lo he visto Mierda, tío Hostia, puta, tío Uy, qué cabrón, macho Ala, por detrás, tío ¿Qué? 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 Oh, un cote y no muere Pero que es falso, por dios Le tira un cote en todos los morros y no muere Vienen dos más No, 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 vienen dos, vienen dos No, ya está, ya me ha pillado Anda ya, tío, que puta No ha tiempo a nadie Mierda, tío, hostia puta Joder, tío, mira que pensaba que pillaría a los dos He pillado uno con la daga y el otro a lo pincho no he podido Ahora salen suavemente Vale, muente suave ya, tío Vale, eso ¿Dónde estáis? Estamos en muerte súbita, eh Yo estoy ahí con la madre Te debo una Espera que le hago coger la caja, ahora vengo Están aquí ¿Dónde? Delante tuyo En la entrada Por la derecha Por la derecha Así Venga, hombre Venga, hombre Y no se quema, tío Ah, sí, mira Curarme, curarme Si puede, madre No puedo, no puedo Están ahí, están ahí Si, hay dos, punto de la izquierda Mira, mira Mira, mira Bueno Quedas tú, man, resuelvo Yo es que me, me, me autocarro Mira, 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 el cóctel, bueno Qué gado, hombre, este No, 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 no Nada, te has picado No, 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 no ¿Las has quemado? Ojo, bomba de humo Bomba de humo Otro Ah, imposible Ah, muy buena Imposible Si A ti, Mar, te queda un cóctel en todos los pies Y no te ha hecho nada ¿Cuándo? Yo también he tirado un cóctel a Rafa Y a, a ti, Iván Re Y solamente es a, o sea A mí Y lo he pegado al lado del pie Ah, este Que ahora, cuando me ha matado el Dorosti Ahora que lo he matado yo Le he pegado un cóctel Tenía un, ahí Te he pegado un palo Tenía el cóctel en la mano Y se le ha caído Un cóctel No, no seas cabrón Porque te he tirado el cóctel Y resulta que En vez de quemarte tú Tú me das con el palo a mí Después de haberte quemado yo Tos arbaladas ¿Ves? ¿Cuál ha pasado contigo una vez? Empezaba a descargar yo con el palo O sea, se está quemando Y te está dando con el palo ¿Sabes? Buenas noches, gente Buenas noches ¿A que te vas? Sí, sí, sí Te ha caído el palo de... El palo de la... Ahí Es un film de la mano, cabrón Sí, hombre Yo también me voy a ir, eh ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Buenas noches Buenas noches ¿No escucháis? ¿Qué? Sí Yo me tiro, vampiro Así es y cuatro ya No, son las dos No, yo me tiro yo Así es y cuatro No, pensaba que me hiciste que eran las dos Pensaba que me hiciste la hora Hostia, se me ha autorizado solo el reloj Ahora son las dos Sí, ya se me ha cambiado ya, ¿no? Sí, sí Se me ha autorizado solo a mí también, sí A mí también Yo digo, hostia Podrías no le he cambiado a vos ¿Eh? Que podemos hacer un dos pa' tres No, pero ya se canse, obviamente No es el tipo de dos Si es como si fuera un tres pa' tres A ver, se me ha patatado Estaba hoy enchufado el Rubén El puto, tío Bueno, Evo Yo no, yo no tengo nada Yo he ido en todos los equipos ganadores, ¿eh? Menos una partida Mentira, la has perdido una vez Una, por eso, menos una partida Está muy guay, ¿eh? Pues, ¿a qué yo se la gana una? Bueno, bueno, os loco o que me voy Vale Marc Dime Has conseguido jugar al X-Kid Buenas noches Buenas noches, Rafa Buenas noches Buenas noches Venga, nos vemos Hasta luego Aún no te lo vio en la página esa Que me has dicho Como está todo el rato afuera Trae en la mi casa de Madrid Por el Rafa y el Donoschi ¿Tu grupo ha abandonado el grupo? No, espera Sí ¿Qué queréis hacer, robo o interrogatorio?